Si la ven por ahí, díganle por favor Que cada día muero un poco más sin ella Que me falta la luz de su amor, su presencia, su risa y su voz Y que ya no puedo más vivir así Si la ven por ahí, díganle por favor Que lento pasa el tiempo sin su amor, sin ella Que me falta la luz de su amor, su presencia, su risa y su voz Y que ya no puedo más vivir así Díganle que estoy muriendo poco a poco sin su amor Que mis penas van creciendo por dentro y no miro salir el sol Díganle que ya no puedo más con esta soledad Díganle que estoy muriendo poco a poco Sin su amor, mis penas van creciendo por dentro y no miro salir el sol Díganle que ya no puedo más con esta soledad Díganle que estoy muriendo poco a poco sin su amor Que mis penas van creciendo por dentro y no miro salir el sol Díganle que ya no puedo más con esta soledad Con esta soledad Con esta soledad Díganle que ya no puedo más con esta soledad Díganle que ya no puedo más con esta soledad